Si estás fascinado por el universo y la exploración espacial, no puedes perder la oportunidad de aprender más sobre la galaxia GNZ11 descubierta en 2016 por el Telescopio Espacial UBLE. GNZ11 es una de las galaxias más lejanas observadas por la humanidad, ubicada a una distancia increíble de aproximadamente 32.000 millones de años luz de la Tierra, lo que significa que estamos observando esta galaxia como era hace unos 13.4 mil millones de años, cuando el universo tenía solo 400 millones de años de edad. GNZ11 es una galaxia joven y en formación con una tasa de formación estelar muy alta, produciendo estrellas a una tasa de alrededor de 20 veces la masa del Sol por año. Debido a su extrema distancia, la luz que recibimos de ella es muy débil y difícil de detectar, sin embargo, el descubrimiento de GNZ11 es crucial para nuestra comprensión del universo en el que vivimos. GNZ11 es una ventana al pasado distante del universo y su estudio nos ayuda a comprender cómo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Se cree que GNZ11 es una galaxia pequeña y compacta con una masa estimada de alrededor de un mil millones de veces la masa del Sol. Sus datos espectrales indican que se está alejando de nosotros a una velocidad increíble debido a la expansión del universo y su luz se ha desplazado a la longitud de onda más larga del espectro electromagnético. Pero, ¿por qué es tan importante estudiar una galaxia tan lejana? GNZ11 nos permite comprender mejor cómo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias a lo largo del tiempo cósmico. Es un testimonio del poder de la tecnología y la ciencia al permitirnos explorar el universo más allá de los límites de nuestra propia galaxia. El descubrimiento de GNZ11 nos hace imaginar qué más podemos descubrir sobre el universo en constante expansión en el que vivimos. GNZ11 es una galaxia muy interesante para los astrónomos y astrofísicos, ya que nos permite estudiar el universo cuando era muy joven. Se cree que GNZ11 es una de las primeras galaxias en formarse en el universo y su descubrimiento nos ayuda a comprender cómo se formaron y evolucionaron las primeras galaxias. Además, GNZ11 es importante para nosotros para comprender cómo se distribuyó la masa del universo a lo largo del tiempo. La galaxia tiene una masa estimada de alrededor de un mil millones de veces la masa del Sol, lo que la hace relativamente pequeña en comparación con otras galaxias observadas. GNZ11 también tiene una tasa de formación estelar muy alta, produciendo estrellas a una tasa de alrededor de 20 veces la masa del Sol por año, lo que significa que la galaxia está formando estrellas a una velocidad muy rápida, lo que se espera para las galaxias jóvenes. GNZ11 también es importante para el estudio de la expansión del universo. La galaxia se está alejando de nosotros a una velocidad increíble debido a la expansión del universo.